Voy a empezar con este tema de los periodistas y luego vamos a lo de Ayuso. En cuanto al periodismo, las universidades, yo he sido profesor universitario, he tenido periodistas como alumnos y te puedo decir lo siguiente, porque mi trabajo es analizar redes sociales, analizar lo que está ocurriendo y veo lo siguiente con los medios de comunicación, sobre todo los que hablan de política, se tienen que polarizar. Antes los partidos políticos controlaban bastante a muchos medios de comunicación. Con las redes sociales la cosa ha cambiado, porque la red social empezó a ser más incluso influyente que un medio social, un medio de comunicación social. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora los medios de comunicación que han empezado a abrir suscripciones, ahora el medio de comunicación depende de los suscriptores. Si yo soy un medio de derechas o de izquierdas, muy de izquierdas, y mis suscriptores se suscriben porque yo les digo lo que quieren escuchar. No puedes decir cosas diferentes. Claro, si yo le llego a decir Ayuso fue escrachada, pobrecilla y tal, se me desuscribe la mitad. Entonces, yo ahora soy esclavo de los suscriptores que quieren escuchar lo que quieren escuchar. Y no se me ocurra publicar algo que no es porque pierdo mi ingreso. Entonces, ya el partido político echa para atrás. Eso en el sentido clarito. Es que son euros y son suscriptores, nada más. A partir de allí, incluso con las redes sociales. Si yo en mi canal de YouTube, por cierto, ahora hablamos de lo que son los influencers izquierda a izquierda, derecha a derecha, que tienen mucho que ver con lo de Ayuso. Si yo digo algo en mi medio de comunicación, mi canal de YouTube, mis redes sociales, que no aumenta ese ego, esa ideología extremista de la gente que me sigue, pierdo seguidores, pierdo likes, pierdo influencia, por ende, pierdo dinero. Así que lo que me queda es ser cada vez más extremista. Y vemos cada vez medios más extremistas, sobre todo del lado de izquierda. ¿Por qué? Porque pierden la batalla, están perdiendo la batalla. Hay medios muy buenos, medios online, que no son extremistas. No, no, estoy hablando de los extremistas, obviamente. Y hay un público para un medio que no... Y hay un público que no quiere ese extremismo. Por supuesto. Y además, si el medio tiene sentido de la responsabilidad, también tiene que calibrar el punto de equilibrio... Priorizar entre dinero, claro. Entre el negocio y la ética. Y la ética. Y vender el alma, pues luego tiene sus consecuencias. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Fíjate lo de Ayuso. Lo de Ayuso tiene, yo creo que dos parámetros importantes a medir. Yo sigo las redes, es mi trabajo seguir las redes, que es lo que pasa. Desde hace tiempo hay un medio, hay una ola que va circulando así como una mancha por las redes sociales, donde hay un sector que dice Ayuso asesina. Todo va en función de, por tu culpa murieron no sé cuántos ancianos y tal y qué sé yo. Por ende, Ayuso asesina. Eso te lo van diciendo. Te entrevistan a un señor que se le murió la madre y tal. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué se está sembrando ahí? Odio. Se está sembrando odio. Entonces, porque no estamos buscando la noticia, no estamos buscando la información. Estamos buscando odio, estamos buscando exacerbar sentimientos, emociones, e instintos. Es, si sigue a esta gente, te van a matar a tus familiares, van a morir. Tus viejitos, lamentablemente, ya. Vas a perder tu derecho a sanidad pública y solamente los ricos. O sea, al final eso es lo que quieren. ¿Por qué? Entonces el problema es por qué. Hay muchos influencers de izquierda moderada, izquierda más extrema, que en cierta forma, si no hablan de eso, sus seguidores no le siguen. Y lo ves, lo ves. Y entonces, claro, eso es cada vez más, más y más y más extremo. Del otro lado ocurre, pero en menos proporción, porque creo que la forma de comunicar del otro lado es muy diferente. Es muy diferente. Ocurre. Hay de los dos. Es una campana de Gauss. Bravo. Ahí sí.